Atención Atención Hagamos un playback, en taquillas sobrepasemos los topes Cualquier su normal triunfa en el fiesta o en la copa Los artistas de verdad mueren delante de mi oper Mientras unos no paran de currar, otros se las comen doble Cada vez que di un directo salgo a darlo todo Disfruto como un niño y con llegarle a alguien me conformo A otros les pagan barbaridades por hacer el tonto Con un CD de fondo, sin tan solo estar conectado ni un puto micrófono Eres el mejor, ya no hay nadie que se te suba Los aldeanos son mejores que tú y no los dejan salir de Cuba Y buscando la basura, hay samples que por lo menos se usan Encerrame en una habitación con camelas, sería la peor de las torturas Los flamenquitos del canal fiestas me ponen enfermo Por no hablar de las cordas de ese de amajopla que parecen paquidermos Los rapes no respetamos nada, ¿no? Si dejaron de mezclar su bazofia con quijón nos pondríamos de acuerdo Son artistas porque el 90% de la población son sus normales No me hables de artistas comerciales Prefiero en mi derrabe o comportarme como los de Andertales Que entrar a locales donde todos y todos son iguales Hay vagabundos en las calles tocando los timbales Que tiene más arte que la lista de los 40 principales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!